Desgarrador y desolador se filtra el video en el momento en que llega a la clínica La Unión los familiares de Johnny Ventura cuando este se sintió mal y tuvieron que trasladarlo de emergencia a la clínica La Unión allá en Santiago de los Caballeros. Y es que debido al problema técnico y al problema en las redes de comunicación de las compañías en República Dominicana pues estos se cansaron de llamar al 911 y no pudieron comunicarse acto seguido pues tuvieron que salir ellos corriendo con Johnny Ventura cuando ya le había dado el infarto y lo trasladaron ellos mismos a la clínica La Unión en Santiago. Y es que si las redes hubiesen estado en servicio pues hoy no tendríamos que llorar la muerte del caballo mayor, la muerte de este ídolo del merengue. Johnny Ventura quien fue despedido por el pueblo dominicano a lo grande porque Johnny fue un grande. Esperamos que las compañías de comunicación de la República Dominicana allá en Santiago puedan solucionar esta avería porque según fuentes contactada con esta servidora pues me informaron de que en Santiago de los Caballeros la compañía Altice pues está teniendo muchos problemas. Y en esos momentos los cables de la comunicación se encontraban inhabilitados. Estaban en el suelo y por obvia razón cuando intentaron llamar para al 911 para que fuera asistido Johnny Ventura esto no pudieron contactar con el servicio de emergencia de la República Dominicana. Lo que conllevó al desenlace final, al fatal desenlace el cual se cobró la vida del más grande de los grandes del merengue de la República Dominicana. Johnny Ventura pues descansa en paz Johnny Ventura y lamentamos pues que por falta de un servicio no haya podido sobrevivir al infarto que le dio allá en Santiago. ¡Gracias!